Muy buenas tardes, estamos transmitiendo en vivo a través de nuestra plataforma digital del periódico El Mañana y la Tarde, y bueno, en unos momentos más habrán de ofrecer una conferencia de prensa conjunta los candidatos del Partido Acción Nacional, a la presidencia municipal Jesús María Moreno Ibarra Chuma, el candidato a la diputación federal por el distrito nueve, Gerardo Peña Flores, y con ellos en la mesa como ustedes pueden ver, está el diputado local de Movimiento de Regeneración Nacional Morena Rigoberto Ramos Ordóñez, con quienes están efectuando una charla, una plática, antes de que puedan compartir algunas opiniones con los medios de comunicación que están aquí reunidos en un café de aquí de la parte norte de la ciudad. Hay que mencionar y referir al auditorio que nos está en este momento siguiendo en esta transmisión en vivo, hace unos días en conferencia de prensa Rigoberto Ramos Ordóñez, diputado de Morena, al efectuar una conferencia de prensa donde hizo una serie de señalamientos en torno al proceso interno de selección de candidatos de Morena, además de acusar que hubo la presunta venta de candidaturas, que hubo imposiciones y sobre todo que no se respetaron los estatutos de la convocatoria que rigió el proceso de elección de candidatos, dentro de de sus declaraciones, pues también veladamente hizo un pronunciamiento a favor del candidato a la diputación federal por el PAN en el noveno distrito, Gerardo Peña Flores, quien está presente en la mesa donde están dialogando con el también candidato del PAN a la presidencia municipal, Jesús María Moreno Chuma. En unos momentos esperamos poder tener acceso a estos comensales de esta mesa en particular, vemos que sonríen, vemos que platican y ahorita en unos momentos más esperamos tener un acceso a qué es lo que están platicando desde hace ya poco más de una hora que se nos informó, entonces veremos qué es lo que está ocurriendo. Al auditorio también que nos sigue a través de nuestra plataforma digital de los periódicos El Mañana y la Tarde, también quiero hacer referencia que hoy en la mañana el diputado también de Morena, Ulises Martínez Trejo, hizo una serie de acusaciones en contra de su partido de Morena, donde también al igual que Ramos Ordóñez en su momento, pues denunció, denunció la venta de candidaturas en Tamaulipas. Acusó el diputado Ulises Martínez Trejo, acusó directamente al presidente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, al diputado federal Erasmo González Robledo, de haber propiciado un clima de antidemocracia en Tamaulipas con la imposición de candidaturas. Bueno, ya estamos, creo que ya se ponen de pie los candidatos del PAN y el diputado de Morena, se están despidiendo, y bueno, vamos a acercarnos, a ver si podemos tener una primera reacción de ellos. Diputado Rigoberto Ramos, buenas tardes. Buenas tardes. Para que nos comete esta plática con los candidatos del PAN, ¿en qué sentido es? ¿Se adhiere? ¿Va a apoyarnos? Mira, estamos teniendo un acercamiento primero que nada, siempre lo he dicho, primero los intereses de la ciudad, nosotros lo dijimos la semana pasada, Gerardo Peña es un excelente candidato, las credenciales que aporta y que trae lo respaldan, yo creo que hoy desafortunadamente Reynosa necesita un personaje que tenga las credenciales, que tenga una convicción completamente de servir a Reynosa, que tenga la experiencia, y hoy el compañero Chuma tiene la experiencia, el candidato de Morena no las tiene, yo siempre, como lo he dicho, voy a hablar de frente, y hoy los mejores perfiles para el Distrito 9 es Gerardo Peña, y el mejor perfil para candidato a la presidencia Reynosa es Jesús María Moreno Chuma. ¿Esta decisión que usted hace esta tarde incluye al grupo político que simpatizó con usted en su momento en el proceso de la Morena? ¿Van a también asomarse? No, no nos estamos sumando, lo único que estamos es, tenemos una plática cordial, y como lo dije, por los intereses, primero de Reynosa, no partidistas, no de ideología, primero Reynosa, antes que nuestro, nuestro posicionamiento. ¿Cuál es la aportación de Rigo Ramos a las campañas de los caleados? ¿Perdón? ¿La aportación de Rigo Ramos a las campañas de los caleados? Es la aportación simplemente para que Reynosa tenga buenos representantes, como va a ser Gerardo Peña en el Congreso, y posiblemente, muy seguro, que Chuma tiene la experiencia necesaria para conducir los dineros de Reynosa, y no una persona que hoy se señala que tiene un millón de dólares, y hay que decirlo, ¿dónde va a quedar la señora? Y yo creo que aprovecho este espacio para hacerle un llamado hoy a la señora candidata de Morena, que le exija la ciudadanía y que firme un documento donde no vaya a estar la señora dentro de la administración, si es que llegase al caso de que este muchacho llegue a la presidencia de Reynosa, porque hay que decirlo, no tiene la experiencia, número uno. Dos, no aporta credenciales, no ha manejado recursos, no ha estado en suficientes posiciones, como es el caso de Gerardo Peña, como es el caso de Chuma. ¿Entonces en este caso? Diputado Amos, el día de hoy de la mañana el diputado compañero suyo de bancada de Morena, Ulises Martínez Trejo, hizo un pronunciamiento de votar a favor de los candidatos del PAN. ¿Esto cómo se puede interpretar? ¿Se está desmantelando la fracción parlamentaria de Morena? No, no es que se esté desmantelando, yo creo que no hay que hablar de partidos, hoy lo bueno que podemos decir, la experiencia que tienen los dos candidatos del PAN, son una experiencia que nadie la puede cuestionar, yo sería el más irresponsable en decir que no tienen la experiencia cuando las credenciales y los tiempos que tienen los dos personajes dentro de la política hablan por sí solos. Desgraciadamente, hoy Morena no los tiene, no los tiene porque son candidatos que ni siquiera estuvieron en territorio, son candidatos de la noche a la mañana, y en ese sentido fueron en contra los principales valores de Morena, que es no traicionar, no mentir y no robar, y parece que se los pasaron por el marco del triunfo, como coloquialmente se dice. ¿Hay 8 mil morenistas inconformes con la candidatura? ¿Perdón? ¿Hay 8 mil morenistas inconformes? No, yo creo que son pocos, hay muchísimos más inconformes. Chuma, para usted como candidato a la presidencia municipal por el PAN, ¿qué significa estas expresiones de apoyo de diputados de Morena que están a favor ahora de los candidatos de PAN? ¿Cómo lo toma usted? ¿Cómo lo recibe? Estamos hablando del caso de aquí de Rigo Ramos, que venimos a tomarnos un café a comer y a platicar de las, de los, de la problemática de nuestra, de los, de nuestra ciudad, de las cosas que vienen, y bueno, de cómo podemos encontrar coincidencias para poder trabajar por un mejor Reynosa. ¿Hay coincidencias? Hay coincidencias, ¿qué queremos todos? Que a Reynosa le vaya mejor, pero es un acercamiento que tuvimos el día de hoy, y bueno, pues este, apenas acabamos de platicar, entonces vamos a, a seguir, seguramente vamos a seguir reuniéndonos y ver la manera de, bueno, ya construir algo en conjunto, ¿sí? Pero por lo pronto les digo, fue una comida, no crean que lo conozca ahorita, tenemos más de 15 años de conocernos, Rigo y un servidor, y bueno, pues hoy tocó que venimos a, a platicar, a ver algunos puntos de interés de nuestra ciudad, también lo mismo el compañero Gerardo Peña, futuro diputado federal por el gobierno de distrito, estamos viviendo. El compromiso que hacemos es que estoy completamente convencido y seguro, vuelvo a repetirlo, que Gerardo Peña tiene la experiencia necesaria, Chuma tiene la experiencia necesaria, ¿qué queremos nosotros? Yo lo digo como empresario, queremos seguridad, en el momento que tengamos mejor seguridad, vamos a tener mejores inversiones, mejor generación de empleo, y esas partes, las coincidencias que hemos dicho, y si yo tengo que aportar un granito de arena para que ellos salgan adelante, o otro candidato, aunque no sea de mi partido, lo vamos a hacer porque queremos que Reynosa le vaya bien. ¿Qué le dice a todos sus seguidores, ya que usted estuvo trabajando durante su primer día de gestión, trabajando cerca de la gente, gente que simpatizó con Rigo Ramos y que tenía la experiencia, vaya, de que Rigo Ramos los representara en Morena, en este momento los ven al lado del licenciado Chuma y al lado del licenciado Gerardo Peña? Que no vean el partido, esto no es de partido, lo hemos dicho, los partidos, muchos, hoy vemos a un Morena que con mucha esperanza y traicionó las bases que hoy hay mucha gente dolida, molesta, veamos a los dos candidatos como seres humanos y como personas que representan hoy en las posiciones que han estado. Gerardo Peña, nos guste o no nos guste, yo lo he dicho, he señalado las cosas, hoy el Estado tiene un tema de seguridad tranquilo y los datos los da la Federación, hemos debatido mucho en el Congreso, pero siempre en pos y en beneficio del Estado y hoy no tengo ningún problema en reconocerle lo que ha hecho dentro del Congreso y fuera el Congreso como lo ha hecho en las otras funciones que ha estado. Gerardo, abre el pan entonces las puertas a todos aquellos que decían, como decía Chuma, coincidir con ustedes en la campaña? Por supuesto, este es un proyecto de todos y para todos, como tú lo sabes, lo que queremos es que le vaya bien a Reynosa, le vaya bien a Tamaulipas y desde luego le vaya bien a México, lo he dicho muchas veces, queremos que le vaya bien a México, sí, queremos que le vaya bien a otras entidades de la República, sí, pero sí, solo sí, siempre primero esté atendido el interés de Reynosa, el interés de Tamaulipas y de toda nuestra gente. Para mí es un gusto, un honor, lo he dicho, y mi gratitud hacia Rigo Ramos, así como a Ulises también, que el día de hoy también se manifestó en favor de nosotros, tanto de Chuma como de un servidor, es un reconocimiento de un hombre que ha trabajado intensamente, lo reconocemos nosotros, y bueno, como ustedes lo pueden ver, Rigo, Ulises y muchos más, se están sumando al proyecto, en este caso de Chuma y al proyecto Gerardo Peña y de mis compañeros también, Alberto Lara, Javier Garcecos, Mirna, Claudia, Leti Gutiérrez, ¿por qué? Porque estamos comprometidos en que le vaya bien a nuestra ciudad, no tenemos la menor duda de que es la fórmula que está buscando de manera congruente que le vaya bien a nuestra ciudad, vamos a unir fuerzas como lo estamos haciendo ahorita, platicamos de proyectos donde hay grandes coincidencias en visión de ciudad, que ocupa la ciudad, y desde luego un servidor como diputado federal con la ayuda de todos ustedes, poder traer esos recursos que se van a requerir para echar a volar los proyectos que Chuma está planteando y que desde luego hay las coincidencias también con la visión que tiene Rigo. ¿Esperan una desbandada de Morena? ¿Esperan una desbandada de Morena? Por supuesto, yo creo que hoy la gente de Morena está lastimada porque volvemos a repetirlo, los candidatos no son los adecuados, no tienen, no requieren las credenciales ni las experiencias y lo dice muy bien Gerardo, esto no es de temas personales, estamos poniendo primero el interés de Reynosa y yo pongo antes de que mi proyecto de Rigo Ramos, primero el proyecto de Reynosa y si ellos son los candidatos ideales que tienen las mayores credenciales y preferencias para debatir en cualquier parte en el Congreso, yo estoy seguro que tanto Gerardo como Chuma van a hacer un buen trabajo, que eso es lo que los avala. Entonces en ese sentido, en ese sentido, Morena estoy seguro que hoy va a empezar como lo dijimos en un momento, no hay esperanza en Morena, no hay más que traiciones y eso es lo único que ha habido desde el momento en que tenemos a una alcaldesa que sigue metiendo las manos en favor de su hijo y hay que decirlo, de un millón de dólares con 29 años de edad, sin ni siquiera tener un trabajo, sin ni siquiera tener una herencia y lo más triste, porque tendría que manejar tres nombres diferentes, que sigue siendo una persona irresponsable, si es realmente, como él ha dicho, que no tiene nada que temer, que le dé la cara a la justicia, que vaya donde lo están citando, es en tercera ocasión y no se ha presentado y eso no puede conducir una persona que esté opaca a conducir los intereses y los destinos de Reynosa. ¿Queden que queden atrás los señalamientos como el endeudamiento a Tamaulipas que autorizó el Congreso en su momento por la localidad? No que queden atrás, nosotros lo hicimos siempre y lo hemos dicho, vamos a hacer siempre señalar las cosas que estén mal y las cosas que están bien, las cosas que están bien las hicimos en su momento y aplaudimos al gobernador, hoy estamos aplaudiendo a dos candidatos que cuentan con la necesidad de que se ocupa Reynosa y los perfiles adecuados para conducir a Reynosa, no puede ser una persona de la noche a la mañana con 29 años de edad, una persona que todavía tiene mamitis, una persona que no sabe todavía ni siquiera con cuánto se genera una casa. Son muchos compañeros que están en la política en diferentes responsabilidades, en otros partidos que se han estado sumando a esta fórmula, la realidad es que estamos nosotros muy satisfechos, muy contentos y toda la gente buena y de bien pues son bienvenidos a seguirse sumando, son muchos y en los próximos días pues ustedes se irán dando cada vez más cuenta. Esto lo ven en los recorridos con nosotros, ven las personalidades que nos acompañan y bueno irán viendo en los próximos días como las manifestaciones de respaldo y apoyo se irán pues destapando porque son muchos incluso adentro del propio ayuntamiento hay mucha gente que coincide con nosotros que por cuidarlos, porque no queremos que pues vayan a despedirlos, pues guardamos su su anonimato, pero es mucha la gente que afortunadamente coincide con nosotros y bueno pues estamos muy contentos por eso y sobre todo el día de hoy aquí con Rigo Ramos. A la ciudadanía, con 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 la ciudadanía. Muchas, muchas gracias. Ahí va. Simplemente le digo, con la ciudadanía, con la ciudadanía, con el candidato, que me salga, para que igual sigan en esta estructura de diálogo. Bueno, yo me quedo con el tema del debate, del post-debate, creo que fui el candidato con las propuestas más estructuradas. Ustedes, desgraciadamente creo que no se pudo ver muy bien en lo que fue la transmisión, pero con gusto se los puedo hacer llegar. Lo que son las propuestas de un servidor fueron las más estructuradas de todos los demás candidatos, con muchas de ellas o la mayoría de ellas con datos duros, señalando el problema, cómo le íbamos a desear, para poderlo resolver. Entonces, yo salí muy contento de ahí, porque indiscutiblemente ganamos el debate, aunque, y si bien es cierto que el debate no te da un triunfo, pero quedó comprobado que estoy preparado, que me tomé las cosas con seriedad, y que estamos preparados para gobernar una ciudad como Reynoso. ¿Verdad? Entonces... ¿Qué piensas de las encuestas? Hay muchas declaraciones que las encuestas colocan a los de enfrente, arriba. ¿Qué piensas tú de las encuestas? Las encuestas, ellos... Mira, cada quien, normalmente en este tipo de cosas, y ustedes lo deben de saber, manejan sus encuestadoras, pero la realidad es que ellos saben, ellos se miden cada semana también, y por eso también coinciden las de ellos con las de nosotros, ¿eh? Donde vamos arriba. Las de ellos, las reales, las que no muestran, pero no nos importa eso. Nosotros estamos ya concentrados en cómo vamos a gobernar nuestra ciudad. Ya estoy preparando el equipo, que vamos a... Viendo los... Empezar a ver los perfiles que vamos a tener. Yo lo he dicho muchas veces, que yo no voy a... A los amigos yo no los voy a hacer técnicos, a los técnicos los voy a hacer amigos. Hay muchos gobernantes que tienen problemas para aceptar que la raza que está a su alrededor, sobre todo los que están muy cerquita en su gabinete, aceptar que ellos sepan más que el gobernante. Le dije, yo no soy un todólogo, y por eso nos vamos a rodear de las mejores mujeres, de los mejores hombres, para sacar adelante nuestra ciudad. Las propuestas, miren, les voy a recordar una de ellas, y creo que fue... Fui muy contundente, mientras el... Y es lo que comentaba ahorita Rigo, que no tiene experiencia. Reynosa ahorita lo que es el agua, ya están las plantas al 100% de su capacidad de potabilización, estamos... Está la Comapa jalando lo que es el agua que se tiene autorizada por parte de la Comisión Nacional del Agua, ya no puedes jalar más agua si no te da la autorización la Comisión Nacional del Agua. Reynosa tiene un déficit de 500, aproximadamente entre 500 y 550 litros por segundo. ¿Qué es lo que se tiene que hacer aquí? Y fue una de las propuestas que dije, en lo que fue el tema de servicios básicos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Primero que nada, solicitar los derechos del agua. Segundo, ampliar la planta potabilizadora Pastor Lozano, que es donde hay espacios para poner los módulos que se ocupen, clarificadores para que llegue el agua cruda y después otra área de filtro, de filtrado, para que después de ahí se vaya a la red. A la red, pero en una línea de conducción, exclusivamente, que vaya al poniente, a donde tendríamos que poner dos tanques o dos cisternas de 5.700 metros cúbicos, aproximadamente. Y con ello, ahora sí, garantizar el agua 24-7 a toda la zona del poniente. Así lo dije, es una de mis propuestas, que así lo dije. Y esa agua que se está aventando ahorita actualmente hacia el poniente, la dejaríamos acá, para reforzar donde pudiésemos tener en algún sector un poquito de baja presión, o la mandamos también a la estación de rebombeo de río y purificación. Esa es la manera, porque está el problema, y estás estructurando cómo va a ser las cosas. No nada más se trata de, sí, voy a poner 5 tanques elevados, o 20, y ¿con qué los vas a llenar si no hay agua? ¿Quién me explico? Es muy irresponsable. El tema de la basura, que también es un problema muy grave, son 850 toneladas de basura diarias las que se generan en nuestra ciudad. Y se quedan 150 toneladas de basura sin recolectar. ¿Qué sucede con esas 150 toneladas? Pues cuando llueve, se van a los drenes, se van a los pluviales, se van también cuando se abren las tapas de las alcantarillas del drenaje sanitario, también se van por ahí. Es un grave problema. ¿Qué es lo que propusimos nosotros? Para quitarnos ese problema, y además de que dejen de tirar en los basureros clandestinos, ponerse centros de transferencia en las colonias, donde ya se tienen ubicados, de acuerdo a la demanda, cuántos centros de transferencia vamos a tener en este próximo gobierno. Entonces, los que ahora andan en camionetas, y que andan a estrellan los animales, los caballos, para poderlos, que andan tirando la basura, pues esos 150 toneladas, mira, se van a hacer rapidísimo, ya no van a tener que trasladarse muy lejos a tirar toda esa basura, porque va a haber varios centros de transferencia, en donde se van a estar recolectando y se van a quedar cerca, y van a alcanzar perfectamente bien a terminar de recolectar todas las toneladas que se producen diariamente de la basura, y ahí se va a clasificar la basura, se va a separar lo orgánico de lo inorgánico, te llevas lo orgánico a disponer al relleno sanitario, pero ya con calma, pones a la raza a clasificar ahí, y lo que es lo inorgánico, que es lo que se puede vender, como el aluminio, como lo que es el plástico, otras cosas, que se puede reciclar, es aproximadamente el 10%, el 10% de la basura equivale a lo que es lo inorgánico, pues también, de ahí mismo vas a generar ventas, que a lo mejor te van a servir para el gasto de mantenimiento de todos los que son los centros de transferencia de la raza que va a estar clasificando ahí, es otra de las propuestas que presentamos ahí, muy bien estructuradas y muy bien hechas para acabar con el problema de la basura, que también vas a acabar con un problema de salubridad, de un problema ambiental que se está generando por todo lo que se está quedando sin recoger. Mañana tendrás nuevamente la oportunidad, candidato, en un debate que va en Cicloparme, de dirigirse nuevamente. Vamos a checar ahorita con el comité estratégico si vamos a existir, todavía no me han confirmado, pero yo creo que dejé muy claro que fue el más estructurado, el que hizo las mejores propuestas adecuadas para nuestra ciudad, hablé también de lo que fue para reactivar la economía y para crear una industria que está nula aquí en nuestra ciudad. Hay otra de las propuestas que hice yo, fue para la reactivación económica de nuestra ciudad, para apoyar lo que es a los comerciantes aquí. Hay una industria casi nula, muy pequeña, que es la figura del proveedor nacional de la industria maquiladora, que ellos no pueden competir con los asiáticos, sobre todo con los asiáticos, aunque lo fabrican aquí, por las grandes, aunque, por los precios, aunque los costos de los fletes y las distancias, con todo y eso, como fabrican millones allá de piezas, de aquí puedes fabricar dos mil piezas, o tres mil, o cinco mil, o diez mil piezas, no compites de ninguna manera. Entonces lo que proponemos aquí, y yo no lo estoy inventando, esto ya lo hicieron en Jalisco y funcionó. Se creó una industria que no existía en Jalisco, que era muy poca, muy pobre, y además lo queremos hacer con la raza de aquí de Reynosa. Tenemos el proyecto, el Presidenta Nacional de Index es amigo mío, y lo tenemos, aparte cliente mío, lo tenemos, el proyecto. El proyecto consiste en apoyar entre municipio y estado a estos proveedores nacionales de la industria maquiladora, porque así es como se le llama, proveedores nacionales de la industria maquiladora, tienen que estar registrados con sus permisos para poderle vender a la industria maquiladora. Quisiésemos que fueran de aquí de Reynosa, capacitarlos para que se genere esa industria, se va a quedar la lana aquí, porque ahorita importas todo eso, le importas de manera temporal, todos esos insumos, y que a Reynosa que le queda, no le queda nada. De esta manera, lo que se propone es, al crear esta industria y apoyarlos, se quedan el ISR, se pagan impuestos del 2% sobrenómina y todas las demás obligaciones fiscales, el dinero se queda aquí, y además, fuentes de empleo, porque todo eso se estaría fabricando aquí. Es algo, no estamos descubriendo nada, en Jalisco lo hicieron, y nos llevan muchos años en este tema, y yo tengo en esto metido desde 1994, en el tema de las agencias estadounidenses, en donde hemos, ahorita somos líderes en Nuevo León, cuando la agarré, cuando esa empresa me asocié, todavía no, no, no era una empresa muy pequeña, y sí, me pasé de dos años tocando puertas, y aprendiéndole, así como me vieron en la comapa, aprendiéndole en la calle, en las obras, así me la pasé, y me daba mucho coraje llegar a una empresa, a ofrecer un servicio, y que ellos supieran más que yo, pero dicen que dedicándole dos minutos diarios a cualquier tema, te haces experto en dos años, pero yo le dediqué mucho tiempo a eso, y gracias, ahorita estamos consolidados en nuestro ramo, entre las primeras tres empresas de Nuevo León, líderes, y también estamos en Guadalajara, desde hace siete años que estamos allá. Gracias, bueno, estábamos presenciando ya lo que es la parte final de la conferencia, que hace unos minutos dieron los candidatos Gerardo Peña Flores y Jesús María Moreno Ibarra, y bueno, se queda ahí el candidato a la presidencia municipal, Jesús María Moreno Ibarra, que sigue atendiendo a los reporteros, pero la parte importante, voy a recopilar los datos para quienes están sintonizándonos apenas en este momento, quiero recapitular lo ocurrido hace unos minutos, donde el diputado de Morena, Rigoberto Ramos Ordóñez, junto con el candidato Gerardo Peña Flores y Chuma Moreno Ibarra, bueno, el diputado de Morena, Rigoberto Ramos, abiertamente pidió el voto a los candidatos del Partido Acción Nacional, al reconocer que son los mejores postulados en la contienda electoral de Reynosa. Demeritó a los candidatos de Movimiento de Regeneración Nacional de Morena, por no reconocerlos, por haber sido impuestos, por haber sido objeto de imposiciones de manera antidemocrática, violando derechos, como en su caso personal, que fue uno de los aspirantes a la candidatura a la presidencia municipal. Así, despedimos a nuestro a nuestros lectores, la transmisión de esta conferencia conjunta que dieron hace unos minutos, el candidato a la diputación federal, Gerardo Peña Flores, por el licitio nueve, Chuma Moreno Ibarra, candidato a la presidencia municipal, y el diputado local de Morena, Rigoberto Ramos Ordóñez, que ya se retiró, junto con el candidato a la diputación, el candidato panista a la precaldía se queda aquí atendiendo algunos medios todavía, pero bueno, hemos presentado y compartido con ustedes la parte esencial de este encuentro, de este grupo de coincidencia, que hoy define ya el futuro para la campaña del Partido Nacional, con estas adhesiones que se están dando dentro de Morena, y que como decía el diputado, el candidato diputado Gerardo Peña, vendrán más en los siguientes días, más adhesiones, más exiciones, entre morenistas, y también empleados del Ayuntamiento de la Administración Municipal, que también aparentemente anunció, van a estar también adhiriéndose, pero respetando para no afectarlos en su actividad laboral. Les pedimos esta transmisión, agradeciendo que nos hayan acompañado, agradezco mucho a mi compañero Guadalupe Castorena, que nos apoyó en la Cámara, un servidor Hugo Reina, que tengan muy buenas tardes, hasta la próxima, gracias.